Hola amigos de Autocosmos, bienvenidos a nuestro canal de youtube. Antes de ir con lo que les vengo a presentar yo les voy a pedir muchas disculpas porque como pueden darse cuenta y me van a perdonar por la palabra que voy a escuchar, pero tengo la voz para el hoyo, no me cuesta mucho hablar, ayer ni siquiera podía hablar y este vídeo incluso estaba peligrando, pero ahora puedo hablar un poco más y está bien que pueda hablar porque hay harto, harto que contar sobre el SEAT León 2022. Cuarta generación, no hay ninguno en Chile, ya no se pueden cargar más, hasta el segundo semestre se han agotado todos, pero nosotros nos las ingeniamos para conseguirnos una unidad y mostrarte todas las novedades de este hatchback español y además algo muy interesante, algo con lo que estoy muy feliz, hace mucho que no probamos un auto, están probando puro SUV que es bueno tener de vuelta un auto, pero antes de que nos vayamos con todas las novedades del SEAT León FR, como siempre si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal, dale click ahí a la campanita para que te digan todas las notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo vídeo y obviamente dejarte muy invitado a nuestras redes sociales en Autocosmos. ¡Buena Boris! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Seguimos! sería dejarlos muy invitados a nuestras redes sociales en instagram en facebook y también nuestra plataforma autocosmos.cl donde van a encontrar todas las noticias del mundo automotriz nacional e internacional y el catálogo de autos nuevas para que ustedes comparen y vean lo que se quieren comprar si les alcanza o no les alcanza y ahora sí nos vamos con todo con el seat león fr2022 seat león me va a sacar los lentes para hablarles a la cara seat león el seat león tiene cuatro generaciones y antes del seat león estaba el famoso seat córdoba el modelo del segmento c que tenía seat y después obviamente llegó el león se desarrollaron cuatro generaciones es un auto que está muy muy emparentado con el volkswagen golf y de hecho eso es clave aquí en el mercado considerando que el golf marc 8 octava generación no va a llegar por estos lados porque un auto que deja de producirse aquí en la región solamente se va a vender en europa salvo salvo el golf gti o el golf r que van a podrían eventualmente llegar de hecho necesitan ofrecer en eeuu entonces si eres viudo del golf y estás buscando un reemplazo lo mejor en este momento es el seat león porque ocupa la misma plataforma y la misma tecnología que cambia con el modelo anterior o sea bueno lógico estamos hablando de una nueva generación pero en resumen tenemos un auto que es un poquito más bajo es un poquito más largo no mucho más pero para darle un estilo un poquito más deportivo son 4,3 metros de largo 2,68 metros entre ejes y en la plataforma mqv evo que es la última evolución de la plataforma modular de volkswagen antes de pasar ya a las plataformas eléctricas y todos los modelos del grupo volkswagen en sí de diseño hay algo que yo me alegro mucho es que seat ahora en todos sus últimos modelos ha estandarizado una línea de diseño hubo un momento en ser que está como menos perdidos como que tenían modelos con cierto diseño modelos con este nombre aparecieron distintos formatos además que había muchos autos que eran adaptados de productos de volkswagen y ahora se configuró una gama muy coherente muy rica y que ya en algunos modelos confeis en general ya hay una coherencia más acabada y el león es un súper buen ejemplo de todo lo que está haciendo seat en diseño y rasgos que van a ir encontrando sus otros modelos por ejemplo estos focos con tecnología led que vienen con este diseño aquí medio triangular y además que es muy bonito porque la luz diurna también es el mismo intermitente entonces cuando tú estás manejando tienes las luces diurnas y quieres usar los señalizadores esto cambia de color naranjo entonces se genera un efecto súper interesante tenemos esta parrilla que media hexagonal que también la van a ver también un poco los modelos de cupra los modelos deportivos que ya vienen durante el año también tenemos estas luces que sirven también como tienen función cornering aquí tenemos unas entradas de aire que son reales yo siempre digo algunas marcas hacen la mentira en este caso son de verdad y que sirven también por el tema aerodinámico para limpiar un poco la turbulencia de atrás la verdad que tiene un aspecto súper bonito súper distintivo y como agresivo también la mirada que tiene el capó alargado las nervaduras hacen que tenga un look un poquito más pasional al lado de los productos un poquito más estériles o más más prácticos de la familia vaga volkswagen skoda etc tenemos estas llantas llantas bicolor llantas aro 18 estos espejos que son color mate esta es la versión fr hay una versión style y una versión fr son las dos únicas versiones del seat león disponibles acá en chile y este es el que tiene el look una mezcla como más de gran turismo así como como lujo deportivo por así decirlo marco cromado las ventanas sunroof panorámico más sunroof que hay techo panorámico después se los voy a mostrar estos cortes aquí que son súper interesantes porque es una línea que aquí se desvanece y eso permite hacer la ilusión de que el paso de ruedas atrás son un poquito más anchos pero en la forma se parece un poco la generación anterior hay como una un poco una coherencia tratar de mantener un poco el estilo y atrás estas luces son muy pero muy lindas de noche porque cuando se enciende el auto cuando tú lo enciendes tiene un encendido secuencial que de verdad es un atractivo súper distintivo la luz obviamente recorre todo el portalón que es la moda hoy en día todas las marcas están ocupando esto y ya lo contamos si se recuerda en el vídeo del ibiza que fue una presentación que hicimos aquí mismo ahora el nombre del modelo viene manuscrito eso también es un detalle muy singular y que habla también como de un tema más informal y más pasional que sea al lado de todas las otras marcas que son un poquito más formales del grupo back estas salidas de escape en verdad son de mentira a mí no me gustan mucho porque no me gustan las cosas falsas y maletero 380 litros es un súper es enorme el maletero porque es muy profundo es una caverna y tenemos también asientos que se pueden plegar hacia adelante incluso la sección del centro si tú necesitarás llevar cosas extra así que de verdad de verdad está muy 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 bien el seat león como un hatchback práctico con estilo con sabor español qué les puedo decir la verdad que a mí me gustó mucho el interior en pleno varios detalles bien y como que le dan mucha identidad y detalles muy bien pensados que uno no se esperaría encontrar este auto mira por ejemplo esta consola que está acá arriba es táctil entonces yo solamente necesito tocar la luz para que se encienda no hay botones eso que significa que hay un desarrollo tecnológico más o menos importante y distintivo tratar de hacer el auto mucho más moderno entregar una experiencia diferente lo mismo este techo que tiene aquí un un botón táctil en el fondo que uno tiene que deslizarlo con el dedo y después con el mismo se recoge pero como se dan cuenta es un sunroof ampliado no es un techo panorámico se da la ilusión de un techo panorámico pero no lo es posiciona el volante muy cómoda muy rica porque estos asientos de verdad que son muy como muy fantástico este volante se puede regular en altura y en profundidad yo lo tengo ahí más al fondo y muchas cosas que se han visto en los modelos volkswagen de nueva generación que están siendo reinventadas por ejemplo todos nos acordamos que los autos del grupo volkswagen tienen aquí una perilla giratoria que es para las luces ahora eso va a empezar a cambiar y hay un display más cuadradito con las mismas funciones pero en botón y eso es darle de nuevo es como reinventar un poco esas piezas y que vamos a empezar a ver en otros modelos de la marca hay algo por ejemplo aquí que no habíamos visto en los modelos del grupo back y que obviamente se estrenó con el golf como no llega el golf lo vemos aquí en el león que es este selector by wire que es una pura palanquita aquí ya no está el pomo grande para pasar los caminos sino que solamente tienes este botón que te sirve para pasar las marchas esto ya lo hemos empezado a ver en algunos otros modelos se está implementando este switch hacia vuelo de pájaro el citroën c4 fue uno de los primeros modelos que se lanzaron en chile que tenían ese tipo de balanca que más puertos usb de los nuevos así que van a tener que conseguirse algún cable extra usb c pero son cuatro dos atrás dos adelante espacios para poner las llaves botones grandes aquí por ejemplo para la cierra centralizada al freio automático cosas que no sean fáciles de ubicar volante volante aquí de cuero con cuero perforado costuras de color rojo o más más cobrizas que rojo ustedes saben que cobre el color de cupra así que también puede que haya alguna alguna cosa y cuadro de instrumentos digital muy legible muy fácil de utilizar un muy completo y más encima que tiene tres tipos de visualizaciones distintas tiene unos relojes aquí más más tradicionales después tiene una versión más moderna y una última que es un modo noche mucho más resumido que no te molesta la vista todo ese tipo de cosas y esta pantalla que es un poquito más grande de 8 pulgadas que viene con todo este sistema multimedia de seat acá hay pero hay cosas que me gustan cosas que no me gustan por ejemplo el climatizador viene aquí tú tienes que meter los dedos no están las perillas físicas entonces te obliga a tener que operar los de acá lo que es audio no porque tienes comandos aquí para todo entonces tiene estas tres secciones que son acceso directo y después un menú tipo teléfono para calibrar todo lo que sea apple car play android auto modos de manejo seleccionables y también el sistema de estacionamiento automatizado no tan futurista como el que vimos hace poco en el chancán unity pero como el que conocemos en todos lados que tú aceleras y frenas y el auto hace la maniobra se estaciona impecable lo probamos los estacionamientos de puerto chile de verdad que funciona muy muy bien espejos eléctricos vidrios eléctricos espejos con defroster que se emplea en plegado electrónico este espejo fotosensible no tiene palanquita ni nada de verdad que el auto está muy rico buenos materiales ustedes saben que aquí uno toquetea harto esto es plástico similar aluminio está vetado se ve muy bonito esto tipo gomoso con textura con corte la verdad que estas salidas de aire medias hexagonales hay un ambiente muy futurista pero también que no se van no se van al chancho por así decirlo con cosas que sean como demasiado modernistas que es el problema que tiene este auto la configuración porque este auto cuesta cerca de 20 22 millones de pesos hay cosas que a mí me gustaría ver por 20 22 millones de pesos que no están aquí por ejemplo asientos de cuero no sé un ajuste eléctrico un techo panorámico completo o asistencias de manejo que no las tiene o sea seis herva que se pede de hecho este auto le fue muy bien en la auroncap cinco estrellas pero pasó soplado pero ninguna de esas asistencias que se ofrecen de serie en europa no están disponibles para nuestro mercado y es una lástima pero ustedes saben cómo está la cosa los precios están hoy día muy caros ya imagínense lo que costaría un seat león con todas esas asistencias sería una una brutalidad quedaría fuera de mercado y es una lástima porque no se debería escatimar en seguridad un detalle antes de que hablemos de las plazas traseras que me gustaría mencionar que tiene que ver un poco con la arquitectura en general como cómo está pensado el auto el diseño de estos pilares es bien particular porque trataron de aumentar la vis la visión del parabrisas entonces lo que hicieron fue en angostar los pilares hacia adentro entonces cuando tú lo miras se ve delgado pero no es delgado sino que lo diseñaron así como un efecto visual con un sacado aquí dentro eso te permite tener una panorámica mucho más grande sin perder robustez un detalle súper súper bien pensado aparte bueno tenemos iluminación ambiental de color rojo esas son como paletas al volante etcétera todas esas cosas están incorporadas las plazas de atrás son cómodas bien hay que pensar que todos estos autos de a poco se van haciendo un poquito más chicos atrás no hay problema las piernas no hay problema las rodillas pero es más para cuatro que para cinco personas por un detalle muy pero muy importante el túnel central es demasiado prominente entonces la persona que se vaya al medio de verdad que lo va a pasar muy mal este es un auto para cuatro cinco sería de verdad un exceso salvo que sea un niño y un niño realmente chico pero si son cuatro cuatro van a ir bien sin ningún problema bueno la parte entretenida la parte más más sabrosa diría yo que está en la conducción este seat león está impulsado por un motor 1.4 tsi bastante conocido ya del grupo tiene 150 caballos de fuerza y 250 newton metros de torque y se asocia exclusivamente a una caja automática de 8 velocidades la cual tiene tres modos de manejo que son muy fáciles de seleccionar aquí en el sistema multimedia más un cuarto modo que es un modo individual en donde uno puede ajustar el tipo de economía de la climatización el tipo de desmultiplicación de la dirección y por supuesto la respuesta del motor a mí siempre voy a título personal a mí me ha gustado mucho los seat y suena raro que lo diga porque por lo general los vehículos del grupo volkswagen todos son muy parecidos como ya les contaba o sea en este momento si tú andas buscando un auto como el golf y el golf no va a llegar esto es lo más cercano que puedes tener al golf marco 8 es comparte al seat león pero a mí en lo personal me gusta mucho más al seat león porque la calibración del seat león está hecha como un poquito más deportiva encuentro que tiene más saborcito a lo mejor es menos refinada menos clínica quizás que la del volkswagen o de todos los volkswagen general yo no manejado el barco 8 pero haciendo un hilo para atrás se parecen un poco pero es un auto muy rico el primero el motor el motor es fantástico es un motor muy despierto muy ágil muy como nos tiene acostumbrados la marca y es de reacciones tan gratas de que incluso sin tener que pisarlo el auto sale de una demuestra como si fuese un motor más grande tiene respuestas de un motor como si fuese dos litros o un 1.8 con cierto nivel de cierto nivel de sobre alimentación así que en eso súper bien la caja automática también resuelve bien en algunos casos de repente un poco más un poco más lenta pero yo diría que no andan mal para el auto y le permite tener y ojo con esto cifras de consumo bastante interesantes porque por ejemplo en el 3 se ve este auto homologa 14 kilómetros por litro en ciudad y 20 en carretera para un auto de 150 caballos de fuerza con motor turbo con la respuesta que tiene este auto uno dice guau es como un consumo de un city car el problema es que para alcanzar esos consumos hay que manejarlo a los caballeros y este auto no te invita a manejarlo a los caballeros porque la respuesta que tiene es muy grata el chasis está tan bien logrado que vas a terminar pisando lo tanto así que yo estoy 4 kilómetros por litro fuera de lo que corresponde así me ha promediado yo he hecho un ciclo mixto entre más de ciudad 75% ciudad y 25% carretera y ese 25% carretera lo he hecho muy pisado entonces 10 kilómetros 10,4 kilómetros por litro no es obviamente lo que dice el 3 se ve así que tengan ojo pero a mí me consta que uno ciudad si lo maneja bien puede lograr consumos que están muy muy buenos para la potencia y la respuesta que tiene este auto de suspensión no es un auto exactamente deportivo yo creo que tiene un tacto como progresivo en el sentido que la mayoría del tiempo se siente con el equilibrio de un auto deportivo pero cuando uno tiende a forzarlo un poco para ver cuánto es lo que está rolando ahí se desordena un poco pero no es como a ver cómo lo explico no es como un auto inseguro sino que se siente es como parte del confort general del auto entonces no tiene obviamente la prestación de un auto deportivo pero un poco el saborcillo de y eso es lo que me gusta no se siente tan perfectito como todos los golf sino que se siente como muy buen auto europeo con 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 cierto confort relativo como que como que sabe comportarse bastante bien en distintos momentos así que nada a mí de verdad el seat león una de las cosas más buenas que tiene y probablemente va a ser un argumento de venta muy grande es el tema de tu respuesta mecánica tú te subes al auto y se maneja tan rico que estoy seguro que muchos van a empezar a obviar algunos detalles de configuración o de equipamiento además que está bien insonorizado la frenada súper limpia lo que les decía si lo único que le falta en este sentido es tener asistencias de manejo nada más porque todo lo demás lo tiene y se siente como muy muy buen auto europeo seat león 2022 como les contaba versión style y esta versión fr que es capaz deportiva por así decirlo con precios que están alcanzando los 22 millones de pesos cuando se lanzó está un poco más barato estaba como estaba como entre 17 y 19 y día ya 19 22 y lo otro lo que les contaba al inicio no hay seat león si usted se mete a la página no hay stock 2022 eso significa que a mediados de año cuando haga el cambio de folio 2023 probablemente van a llegar más unidades de verdad que están todos los autos muy escasos y bueno el león no es la excepción nos costó incluso poder probarlo nosotros antes de tiempo qué cosas partamos con lo malo qué cosa a mí no me gustaron ya se los comentaba yo creo que el problema más grande que tiene este auto es la configuración porque es un auto caro y que no tenga asistencia de manejo encuentro un poco delicado y algunas cosas de confort que puede ser cuestionable sea el hecho que no tenga asientos de cuero por ese precio un ajuste eléctrico de los asientos por ese precio ahora lo compensa con muchos otros detalles que ya vimos por ejemplo el hecho de que tenga botones táctiles el hecho que tenga luces secuenciales el hecho de que por ejemplo cuando tú abres la puerta tiene una luz de bienvenida todo ese tipo de detallitos de la pisadera el umbral de la puerta viene con el logo ferro iluminado son detalles que son como muy lujitos pero eso no compensa el equipamiento que uno que uno quiere que el equipamiento como importante esa es la parte que no me gusta tanto el resto de verdad que está muy bien muy buen tamaño buenas cuatro plazas para cuatro no para cinco si anda buscando un auto que sea más práctico yo creo que sale mejor compras un SUV pero como hatchback para cuatro personas está bien muy buen maletero 380 litros de verdad pero lo mejor lo mejor que tiene el seat león es cómo se maneja ustedes se van a subir y de verdad que se van a enamorar y yo estaba de verdad un poquito cansado de probar tanto SUV rico tener un auto un mercado donde los autos han dejado un poco de existir hay muy pocos sedanes muchos menos hatchback pero aquí tenemos un súper súper buen exponente un motor quesito que se puede ser tan económico como tú quieras pero te va a costar porque el auto de verdad que se maneja muy bien la dirección que les va a encantar porque gira muy apretadito y una muy buena de multiplicación no lo mencioné cuando estaba marcando pero de verdad la dirección la suspensión la calibración es un auto que tiene ese saborcito extra que probablemente no vas a encontrar en otro volkswagen o en coda como para tratar de diferenciar un poco los productos del grupo back a mí de verdad que es lo mejor que tiene así que eso eso sería con todo con él con el seat león fr de verdad que fue una muy rica experiencia y espero que ustedes también también les haya gustado y bueno ustedes saben aquí es la parte en la que me despido y les recuerdo nuevamente si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal darle clic en la campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones y dejarlos por si por supuesto muy invitados a nuestras redes sociales y también que nos visiten en autocosmos.cl y les pido nuevamente disculpas por esta voz no me deja hablar de mejor manera pero espero ya para el próximo vídeo estar un poquito un poquito más bien y